¡Ahí está el guapío fuerte del comunismo! Así es señoras y señores, cuántas obras se han dedicado sin la participación del gobierno de turno, sin el presupuesto, solamente comuneros y autoridades han hecho realidad de obras pero muy buenas para anunciar las escuelas, los centros educativos ahí presentes. Ahí le van poniendo la huella a nuestros hermanos representantes. Muchas gracias por vernos. Esto lo recibe el día de hoy. ¡Ahí presenta el día de hoy el danzante de tijeras internacional! ¡Muchas gracias! 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 ¡Sigue, sigue, sigue! 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 ¡Gracias por la visita! ¡Gracias a ustedes! ¡Gracias por el recibimiento! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 Gracias. Muchas gracias, 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 gracias. Gracias, gracias.